top 6 pensaban que veían el mundial cuando era un videojuego mucha gente con el mundial catar 2022 está viendo los partidos a través de youtube y es que para mucha gente como también algunos países es más sencillo de esta manera siendo entre ellos vietnam sin embargo en este caso pasó algo muy curioso algo que sobrepasa incluso lo impensado en cualquier historia de hollywood resulta que miles de personas buscaban ver el partido del mundial catar 2022 a través de youtube sin embargo sin querer se meterían transmisiones en vivo donde realmente si estaban jugando fútbol pero no personas reales sino videojuegos ya que inclusive una persona japonesa que quería ver el partido de japón contra alemania a través de youtube con el nombre hui hong destacaría finalmente para las redes después de ver unos minutos me di cuenta que era contenido falso y es que el vídeo que más vista se robó sería con el título mira alemania capón en vivo 2311 grupo e copa del mundo 2022 siendo de las cosas más buscadas en aquel día en el propio directo la imagen del partido estaba en un ángulo lejano sino que el chat se llenaba de comentarios de todos los idiomas sin embargo tal vez estés preguntando cómo es que confundieron un videojuego con personas reales pues bien hui hong también tiene la respuesta en el vídeo se podía ver con un ángulo lejano haciendo que la imagen se volviera un poco plana por lo cual pensaban que era señal mala y que realmente se redujo la calidad por esto mismo no fue hasta que leí los comentarios en la transmisión en vivo y vi la cara del jugador de cerca que supe que era la imagen del juego fifa 23 que simulaba la copa del mundo destacaría hong un reporte del portal vietnamita vn express señaló que un vídeo a través de youtube al mismo tiempo que se llevó a cabo el partido de alemania contra japón tendrían más de 40 mil visitantes simultáneos los cuales pensaban que estaban viendo el partido cuando realmente era tan solo un videojuego la cual simulaba que era la copa del mundo y a través de redes sociales comentarios del tipo claramente no faltaron sin embargo cabe destacar que hasta el día de hoy si desconoces si este usuario lo haría a greve o en todo caso simplemente quería hacer una simulación y más personas simplemente cayeron por error pero dime tú qué opinas aquí abajito en la caja de comentarios si no te quieres perder nada de nada te recomiendo que te suscribas a este canal de gesto me gusta y activen la campanita de notificaciones para así no perderte nada de nada mi nombre es karto ya has visto top 6 hasta luego